Te estabas preguntando, ¿cómo llegué al vigésimo festival del cine venezolano? Siendo honesta contigo, no tengo ni la mayor idea de cómo lo logré. Esto es perfecto para desarrollar la narrativa del viaje del héroe. El anterior festival fue en Mérida y tenía súper seguro que la siguiente sería de nuevo allá. Estaba cómoda con la idea de no puedo lanzarme un viaje hasta el otro lado del país. Claro, que mi humilde ignorancia no sabía que los rotaban de sitio. No sé si tiene que ver con algo que diré al final, pero ahorita no importa. Todo comenzó cuando en inicios de año publicaba en sus redes en dónde lo iban a hacer. Queda en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Eso para mí es una señal. Más porque me sé mover en Margarita porque una parte de mi familia es de allá. Siguiendo con eso, Dani me preguntó si iba a ir y yo con todo dije, claro que sí, mano, nos vemos allá. Para mí era una oportunidad de adentrarme mucho más al gremio de cinéfilos y cineastas de acá en Venezuela. Además de ver producciones nacionales que en mi ciudad no se estrenan. Pero eso es otro tema. ¿Pero tenía la respuesta de cómo llegaría? Por supuesto que no. Incluso los primeros días de junio estaba pensando que era una completa locura. Tuve un momento de debilidad pensando que era mejor no ir. A pesar que había comprado la entera dos meses antes, por allá de abril. Porque todo estaba muy difuso y eso me creaba mucha inseguridad. De lanzarme a un viaje así. La mayor prueba que solo necesitaba más confianza será este video. Ahora sí, comencemos con el inicio del vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 11 salió, llegamos aquí a las 4 y media, así que básicamente son, sí, 6 horas, se tardó. Y bueno, de aquí nos vamos para casa de mi familia. Cuidado, ¿dónde pongo acá? Ok. Y bueno, ni modo, ya estamos en Morgadita. Y bueno, ya volteé. Ya volteé. Sí. Pero no volteé, ya volteaste. Sí. Ahora volteé. No, volteé. Ya volteé. Tienes. No te pones. Tienes. No te pones. Vídeo. 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 Buenas, hoy ya, listo, retirada, estamos aquí en el Tivisay Lucena, Tivisay Lucena, no es el Tivisay Lucena, es el Tivisay, el Tivisay, y bueno, estoy emocionada, ay me pareciste no sé llevar vlogs, lo siento, es primera vez que llevo un vlog, así que no sé cómo hacer las cosas, pero estoy feliz, ya retiramos la credencial, aquí está Dani, saluda Dani, hola, y ya, listo, vamos a ir a Costa Azul, ¿no? Ok, vamos a Costa Azul, a no ser qué hacer, lo averiguaremos, hola, y chao. Si lo pongo en un blanco y negro es una película sin esto independiente, conceptual. Gustavo, saluda, estoy llevando un vlog, ok. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ese es el director que hizo el coro. A ver, un director. Mira, ¿quién es este? Vicente Sedeño. Ese no es el que hizo el himno nacional, ¿no? ¿O es otro? No. No sé. ¿Pero si era un Vicente? No. ¿No? Y yo me quedo en modo, es como, tipo, esta película es como un recente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué opinas de Azote de Barrio 2? Estoy viendo películas venezolanas para entender en qué estoy viendo. ¿En qué me estoy metiendo? No, ya va. Ese es mi título. Por favor. Gracias por ahí. Bueno, pero ¿en qué nos estamos metiendo? Si. A ver, acá. Ya... Es por aquí. Es que no está listo. Ya está listo. Ya está listo. He visto que es unaية de una de las zonas que ha visto que está en la plaza. Pero, ya está listo. Es un encuentro con sus realizadores, tener el lujo de ver una película nuestra que habla de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que es el venezolano con sus propios realizadores, con sus propios actores, protagonistas, con sus productores es un lujo que no nos damos constantemente y el centro del cine venezolano lo hace posible. Así que un aplauso para Karina Gómez Franco que ha hecho una labor británica que gracias a su telepiedad estamos ya 20 años haciendo historia con los mejores del cine nacional. Ayer fue una locura, ayer no grabé mucho porque nos quedamos hablando, bastantes personas, había muchas personas importantes en el evento pues, habían actores, habían productores, habían actrices, habían directores, directores y yo bueno, simplemente me dejé llevar, aparte, bueno, me tomé una foto con José Ramón Barreto, no pensé, o sea, sí y no, pero yo estaba, no sé, o sea, pues es que estaba aquí viviendo el momento, ¿sabes? No sé, ya me voy a arreglar para salir, de todas formas, justamente de las personas que conocí anoche van a ver Visceral, o sea, que nos vamos a encontrar otra vez allá, en un rato y bueno, ya comenzó el festival porque vamos a ponernos a ver un montón de películas y estoy emocionada. Bueno, no, vamos temprano solo por 10 minutos nada más, 10 minutos. Ya llegó Dani. Llegó Dani retrasado. ¿Se fue para allá? ¿Ni nos saludó? Ahí, ¿dónde? Se ponen las entradas. ¿La entradas? ¿Aquí tienes? Esta es la entrada. Esta es la entrada literalmente. Ah, bueno, listo pues. Hola, nos saluda. Está bien. En el estreno, yo creo que no es un gran río. Bueno, esta es para las que complican la cabina. Esto sí es un cine. Sí, es gigante. Es probable que caiga. Sí, eso lo mantiene. No pude ver incisión porque se cruzó con que no había terminado la descuera de nada, se pervicho, así que agarramos la parte de incisión y almorzamos. ¿Qué pasa? Cuando dejamos de almorzar, que estuvimos otra vez a ver si ya pudimos ver Helikos, no estaba porque se retrasó 40 minutos más. Así que estuvimos casi como 4 horas sin ver nada. Más o menos. Agarrar las entradas para hambre porque al parecer es la función que va a estar más llena entre todas las películas ahorita. Y bueno, vamos a ver. Oh, que por cierto, ahí se ve gente de Papita Menitos Top. Los huecos. Ahí está un poste. Y bueno, eso es todo. Tengo un poste de huevo a la vida. Hola, ¿cómo se Ramón Barrecho? Ya no ve, ya no veo esta montada. Esta es gracias el coño, entonces puedo ver que así, equipo Simón, a ver la ensina que coño madre. Igual sé que dura una hora, así que no me va a poner mucha mierda. La ausencia. La de Jackson. ¿Quieres que la vea por ti? No termina de comprobar la baile. Y aquí me lanzo. O te loco, me saigo a la mitad o veo cortes bloque 3. ¿Qué te pasa? ¿Por qué bajar? ¿Estás loco? Yo voy. O veo cortes bloque 3. Voy pa' hambre pues. No va a durar una puta hora. O va a durar una horita y ya. Voy pa' hambre. Y de hambre ya me saco el resto del día. Ya puedo terminar feliz. ¿Todo? ¿Todo? ¡Cálmate! No me va a pasar todo esto. 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 Es un momento nada más. Si todo está en orden, me da la oportunidad de la gente que está dando la vuelta para que pueda llegar a lo que va a meter. A los cine. Muchas gracias a Karina y a todo el equipo. Bueno, nada más brevemente. Eh, presentantes. Preséntense rápidamente cada uno de los monos. Sí, no. Francisco Aktor, alción de asistente de dirección Vicente. ¡Aplausos! 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 Hacían lo imposible. Y yo no sé cómo contarles lo que es hacer una película. Pero es una película detrás de una película. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Luego de la proyección, no sé cómo funciona esto, pero vamos a estar para los que quieran platicar, conversar, acercarse, pensar, preguntar. Ahí vamos a estar. Para eso lo hacemos. Entonces, bueno. ¡Disfruten! ¡Aplausos! 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 ¡Tengan! Iniciando el pasillo a la izquierda. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Se me ha perdido el pañito para mis lentes así que ¡ni modo! ¡Y lo otro! Se nos olvidó la programación así que... Vamos a tener que hacerlo con la que tenemos así en digital. No sé si se está... No me he morido. Sí, 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 está bien. Gracias. Ahí está Luis Carlos Huec, el director de Papita Marino y Tostón y Vuelve a la Vida. Pero no está Alfredo Huec, solo está Luis. Acabamos de salir de Vuelve a la Vida. Me tomé una foto con Luis Carlos Huec y ahorita vamos a ver a Gaya. ¿Saben? Yo había dicho algo de las reseñas de Vuelve a la Vida diciendo que al final no me pareció muy abrupto y tal. Pero esta vez, la segunda vez, me acabo de echar una llorada. Pero bueno, son cositas. Esas son las cosas que uno tiene que hacer. Ver las películas como al menos dos veces. Siempre apoyamos un festival. Es decir, es un lado muy importante para nosotros. Porque aquí nos reunimos todos y conocemos a otros directores, conocemos a otros productores. Vemos las mejores películas que haces en Venezuela. Muchísimas gracias. Y esperamos que sigan apoyando. ¡Ahora, Cristina! ¡Bravo! ¡Bravo! Nosotros habíamos salido de Cocuy, por cierto. Olis, aquí está Dani, aquí está Gustavo. Voy a ver su cortometraje porque me jalaron, me obligaron. Aunque yo lo... Pero que lo ve campeón. No voy a responder eso. Muy bien. Y también voy a ver el corto de... ¡Hola! El corto de Diego. No. Ayuda. En fin. Saluda. Esto va para YouTube. Sí va. ¿Cómo está, gente? Silencio y Dolor. Aquí, Sala 8, Festival de Cine Venezolano, edición número 20. Espero me guste. Yo también. ¿Qué esperan de YouTube? Yo, porque esto es para YouTube. Hola, chicos. Multiplataforma. Multi. No sé a quién le hablo. Acabamos de salir de la muestra 7. Bloque 7. Bloque 7 de corto. Donde estaba Silencio y Dolor. Donde estaba un día de verano. Salvador me está matando. Y es un guida. Y tenemos patria. Y tenemos patria. No sé. Y lo... De todos los bloques de corto que hemos visto, yo creo que este es el más consolidado de todos los cortos que hay. Están como... Sipi. Todos muy... O sea, muy bien armados. Muy bueno, muy bueno. El bloque es muy bueno. No. No, porque te has pusido un vertical. Pero aquí sale muy bien. Dani, cabe por ahí. Dani, pero necesito que lo ponga más horizontal. No va a dar otra cosa. ¿Qué cosa? ¿El mío? Sí. O sea, más... No, así está bien, así está bien. Está muy... Está corta picado. Sí, 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 sí. Yo siento que tengo que saltar. Bueno. Eh... Funciona. Ahora me voy a que... Un para que saques de todo. Ah, bueno. No, es la de... Pero aquí no me escucha. Ah, no me escucha. ¡Dios! ¿Para qué? ¿Por qué ponemos? ¿Por qué ponemos el título? Tengo que doblarlo. ¿Por qué doblarlo? Ok. ¿Por qué doblarlo? Estuvo bueno este bloque. Estuvo muy bueno. No me dormí. Lo cual eso significa, bueno, felicidades. Sí, bueno, lo tiene. ¿Aquí está? Sí, 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 sí. Ayude. Desde Maracaibo. ¡Para el mundo! Y Caracas solo. ¡Y Dani! ¡Hasta conmigo! ¡Sí! Hoy es el último día de proyecciones de películas. Tengo... Sí, tengo una cara de sueño porque... Dormir. ¿Qué es eso? Ayer vimos... Vuelve a la Vida. Ahora ya. Ahora ya. Después de eso creo que tuvimos el tiempo libre. No nos metimos en cortes de ficción. Luego el maravilloso Agave de Kukuy, que era un documental bastante bueno. Me gustó bastante porque me gustó Kukuy, pero eso es otra cosa. La ficción de mi padre. Muy buen documental también. Y terminamos la noche con... Un bloque de cortos de ficción. Que de hecho ahí estaba un día de verano, que es el corto de... Gustavo y Dani. También el de Diego y Robert. Pero todos los demás... Eran para ver... Creo que eran como cinco cortometrajes que se presentaban en ese bloque. Creo. O seis. Y la verdad bastante bueno. O sea, fue un bloque... Es un bloque bastante sólido. Se va a escuchar los carros de fondo, perdón. Hoy toca un actor se prepara. Ya no me sé la otra. Pero sé que vamos a terminar con Suck Face. Que le tengo expectativas. Espero que eso me guste bastante. Ya me tengo que arreglar. El día, por cierto, está nublado. Y no creo que haya tanto sol. No sé si va a llover. Pero está nublado. Ni siquiera revisé os quedó a la era. Sé que cuando salimos de la casa eran como las ocho y algo. Tienen que ser las ocho y algo. En efecto. Ocho y cincuenta y dos. Bueno, vamos temprano. Igual, ¿saben la publicidad que ponen del festival? Bueno, dura al menos nueve minutos con cuarenta y cinco segundos. Siempre queremos llegar al comercial este de Unimar porque el chamo levanta las cejas y ahora contamos que fueron diez veces que levantó las cejas durante la publicidad. Y nos da gracia. No el chamo solo la cuestión de que levanta las cejas. A mí me da gracia lo de las cejas. Porque por primera vez en la historia el festival de cine venezolano llega aquí. En la isla de Margarita. En fin. Hoy te vamos a ver. Un actor se prepara. No sé qué otra película vamos a ver después de esa. No me acuerdo. La veré aquí, supongo. O lo diré después. Y de último vamos a cerrar con Suck Face. Ahorita deben estar Diego y Robert ahí porque también nos vamos a encontrar en esta. Y bueno, el centro comercial está vacío porque literal somos los intensitos y por eso solo estamos los que vamos a ver pelis nacionales porque el cine es una pasión. Ahora vamos a ver a Hotel Hoffer. Acabamos de salir de... Un actor se prepara. Luego de esa, ¿cuál viene? Recuerdo que no ocurre. Sí, hay muy gente, por cierto. Vamos a entrar. Es a... El técnico. Tengo expectativas. No. Altas. No. Bajas. Tampoco. O sea, voy a entrar al técnico sin ninguna expectativa. Voy a dejar que me sorprenda. ¿Por qué? Porque sí. O sea, a veces el cine es así. Tú solo escoges una película sin saber que te vas a encontrar y ya. Este... Aunque me miraron feo Gustavo porque yo iba a ver el técnico. Aún así, igual lo voy a ver. Ya compré el ticket. Bueno, no compré el ticket. Los retiré. Es diferente. Porque pues tengo mi credencial. En fin. ¿Qué otra cosa? El que va a ver el técnico con nosotros es Gustavo. Eh, B. Gustavo no. Gustavo no. Es Dani. No sé si lo obligué. O él también quiere ver el técnico. No. No vimos azotes de barrio. Lo siento, Jackson Gutiérrez. Él quería ver azotes de barrio. Él quería ver azotes de barrio. Bueno, ya. Eso es lo único que quería decir. Déjenme contarles. Como tres idiotas. Ahora lo tocaré en un solo. El Teatro Nuzlón. El Teatro Nuzlón. Gracias a... Un brazo roto. Este cassette. Y no menos importante. ¡Cruz Tonto! Son las seis de la mañana. Tenemos la alarma como a las siete y algo. Y nos levantamos con... Bueno, yo al menos. Me levanto a las seis y media. Así de la nada. Entonces, aquí estoy. Bueno, ya se acabaron las proyecciones. O sea, no vi cortos. Este festival. O sea, porque quería ver las películas. Realmente había muchas películas que quería ver. Y algunas no alcancé. Creo que es la que me faltó. Que según... Puede ser que sea la... Bueno, no sé. Como no la vi, no puedo decir eso. Pero a mí lo importante es que es mi tía Guilma. Es curioso. Hace un rato no estaban pasando carros en ningún momento. Justamente cuando me pongo a llevar, empiezan los carros. Vimos el técnico. Y que... La verdad. Luego pensé que la gente es bastante dura. Con algunas películas venezolanas. Porque... Digo, yo llevaba demasiado tiempo. Demasiado rato. Queriendo ver el técnico. Tal vez un poquito por mame. Pero... Un poquito porque pensé. Y si es buena. O si tiene algo interesante que yo lo pueda sacar. ¿Sabes? Y sí. La verdad es que tiene en guión. Es una... Tiene un buen guión. Pude hablar un rato con el director. Diciendo que... O sea, por lo menos lo de... Cómo fue el proceso de devasión. O cosas así. Y me dijo que bueno. La grabaron en pandemia. Entonces... Por lo menos los actores. Es la primera vez que... Hacían una película. O sea, se notaba que era su primera vez. Y aún así. No se nota que es su primera vez. Es sobre todo la... La chama como tal. La protagonista. Cosas dentro de la película que... Digo... Ok. Aquí hay un estilo... O sea, hay un estilo visual. Quitando el hecho de que se ve... Eh... No sé si fue grabada con un teléfono, la verdad. No sé si fue grabada con una cámara profesional. Pero que sí. Que fue con los recursos bastante bajos. La cuestión con el técnico es el guión. Y siento que la gente es bastante fuerte y ruda con ese tipo de películas. De hecho, hay como las tres reseñas en Letterboxd que están ahí ahorita. Tienen... O sea, son malísimas. O sea, de que... Entonces, no sé. La verdad. La gente es bastante ruda y me da... Me da molestia. Me da molestia porque... Creo que no se pusieron dos dedos de frente para saber que hay unas cosas... O sea, es una producción de muy bajo presupuesto y la gente como que no captó o no pone... No tiene dos dedos de frente para entender que es una producción que no tenía nada, pues. Entonces, me parece una desfachatea. En fin. No sé si me extendí mucho con lo del técnico, pero quería dejar esto aquí porque me parece que tiene un buen guión. Y creo que si tú no... O sea, si balanceas uno de las partes, estás bien. Y bueno, hablemos con el director. De hecho, me tomó una foto con el director. Ah, y luego de eso, vimos Sackface. Sackface estuvo increíble. Me encantó Sackface. Ya como una película... O sea, me gusta el tema de la película y el hecho... De las cosas que más me gustaron de Sackface, el diseño de producción que tuvo. O sea, una locura. O sea, me gustó. O sea, creo que me gustó tanto como la producción de arte de You y las Bestias. La composición es muy parecida a ese tipo de películas que me gustan. No quiero comparar con otras películas extranjeras, pero digamos que tiene... O sea, los escenarios y los vestuarios están compaginados con todo el sec, pues. Entonces, y de hecho, tiene cambios en el color. O sea, no en el color de la fotografía o de la iluminación, sino en los colores, en los lugares donde se llevaron. Y eso es lo que me encanta y me gusta sobre... O sea, en general de las películas sí, pues. Pero aquí en Sackface fue lo que más me gustó. La música también. Y creo que el actor principal lo hizo bastante bien. Al menos pienso que se puede ganar un premio en música. Creo que fue la más distintiva. Me gustó la música. Y bueno, la película es como de rock. Y a mí me gusta el rock. Y bueno, eso creo que es lo más importante que lo tuve que sacar. Por cierto, esto creo que es Pudi. O sea, ya habíamos hablado con el lector de Sackface en el evento de apertura. Excelente persona, por cierto. Y la verdad, como terminamos con Sackface, o sea, al final fuimos por ahí y hablamos Paja. O sea, también estábamos Gustavo, Diego y Robert. Dani no pudo ir porque ya como a las 3 más o menos ya se sentía bastante mal. Porque andaba con un refriado y bueno, ni modo. Se fue bastante temprano. Lo que me da cosita es que no pudo ver Sackface fue. Bueno, en conclusión, hay bastantes películas muy sólidas. Me alegra haber estado aquí para ver las películas y hablar con directores o con actores también, actrices. Y ahorita, en un rato, es un conversatorio. Yo la verdad no iba a ir. Hablan todos con todos. O sea, es como una discusión de cinéfilos, filmmaker. Última cosa que voy a decir que no tiene nada que ver con el cine nacional. Y bonita. O sea, no sé. Tengo un aire de... Relajada. Y me gusta. Yo creo que es la felicidad. Voy a terminar el plano así. Buenas. Oli, saluda. Ok. Estamos en Parque Costa Azul. Hoy ya es en las premiaciones. Últimamente sigamos tarde. Porque son las 7 y 2. Pero... No importa. No importa. Porque saben que llevamos el flow. No importa. Dani no viene. Porque se enfermó. Hola Dani. Si estás viendo esto. Lo voy a disfrutar por ti. Y todo. Posiblemente todo. Gustavo yo creo que ya está acá. Diego no me... No he revisado el teléfono. Y lo último que puedo decir es que... No tengo... No voy a decir las predicciones justamente ahora. Porque no sé cuáles van a ganar. Puedo tener expectativas de algunas. Pero no quiero decepcionarme en tal caso. No estoy nervioso. Porque ni siquiera estoy participando. Solo estoy siendo... Espectadora. Bueno. Primero pasaban la gente... Los directores, los editores, los actores, todo lo demás. Y ahora somos nosotros los que tenemos que pasar. Hacemos lo que... Buenas. Gracias. Ahora somos nosotros los que tenemos nada más el participante que podemos pasar. Estamos en una de las salas más grandes del cine. Usa la 10. Usa la 10. Ya les voy a enseñar cómo es. Hay gente. Hay bastante gente aquí. Luis. Sí, sí, sí. Hay bastante gente. No vale. No ve. No hayes. ¿Hacía para dónde? Ajá. ¿Hacia para dónde? Ok. Ya estamos aquí. A menos que la gente se resigne y de repente digan... Llega. Sí. La foto en gripe no va a fumar. No, no, tú hable. Aquí está. Pero yo voy a ir. Donde personalidades de toda parte del mundo, venezolanos, maravillosos realizadores, galardonados internacionalmente, se abocaron para acompañarnos en esta gran celebración. Igual de todo el país se movilizó gente de varias ciudades. Y de verdad que bravo, bravo, bravo. Porque ustedes son los que le están dando vida al Festival del Cine Venezolano. Así que muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecer un reconocimiento especial al público, alma y corazón del festival por su presencia entusiasta. La personalidad es el hecho de que queremos contar historias, de que tenemos unos cineastas increíbles haciendo películas de un país increíble. Eso es lo que hace el festival. Tenemos para nosotros lo más importante del festival, como el objetivo, es ver el pasado, el presente y el futuro del cine nacional. A eso es lo que nos dedicamos. No tengo palabras porque de verdad no me lo esperaba. Yo soy uno viejo. El hecho de que después de tantos, tantos años, el cine se recuerde de mí. Este es un gran privilegio, un gran honor. Esto ha sido un tremendo premio para mí. Entonces, yo tengo 87 años y todavía tengo, me falta hacer la penúltima película que la voy a hacer. Porque amo el cine, porque es un microbio que se me metió desde hace muchos años y que de verdad me ha enfermado. Y creo que de verdad yo, si no vuelvo a hacer otra película, no voy a morir. Yo soy feliz de vivir en Margarita. Mira, yo tengo 80, tengo 51 años en Venezuela. Me eneta, estoy naturalizándome. Amo Margarita, amo Venezuela. Yo, para mí, Venezuela ha sido mi segunda y quizá mi única patria. De verdad, la amo. La amo todo el alma del mundo. Venezuela ha sido la sede de mi locura, de mi fantasía, de mi sueño. Y el día que encontré Simplicio, él me enseñó a hacer cine. Yo no soy un director. Y cuando a mí me llaman maestro, me molesta, porque yo no soy un maestro. Los asistentes míos, después de muchos años, me enseñaron muchas cosas a mí también. Yo aprecio mucho que a veces alguien me dice maestro, pero no soy maestro. Yo soy un viejo director de cine que un día pisó esta maravillosa tierra de Margarita. Un ángel me puso ahí a Simplicio. Fue un milagro. No lo esperaba. Estaba haciendo un comercial y de repente, entre el sol y una botella, se puso un viejito remando. Váyase, váyase. No se fue. Y este era Simplicio. Fui a verlo. Fui a conocerlo. Y desde que lo conocí, de verdad, fue un gran amor. Fue un tremendo amor. Y para mí, mi vida se divide en antes y después de Simplicio. Es una emoción enorme poder estar aquí y reencontrarse. Esto me marea muchísimo. Oigo, me oigo triple. Pero bueno, es un placer, es un honor. Y muchas gracias. Aquí no puedo. Estamos en el Hotel Tivisay. Ya vamos. Gracias, Gustavo, por la iluminación. Estamos en el Hotel Tivisay. Está lloviendo. Se fue la luz. Y se fue la luz. Entonces, se fueron las luces. ¿Cómo va? Es un perseguido de compro. Ok. ¡Bien! 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 Entonces, no sé qué va a pasar con el esterpan. Así diremos. Hola, pa' termino. Es que cuando yo me pongo aquí, me pega la luz directa. No, le quiero aclarar a vos, como estáis de negro. Vuelvo, esto es lo que pasa cuando se juntan dos maracuchos, dos puertos cruzanos, puertos Esa mierda, y un caraqueño, toma tres A mi un profesor me dijo que si se llama este es el trabajo de gramática, se va a hacer Mierda Bueno, para que se te poteas con tu mitra ¿Qué pasó? ¡Sabor One-Up! Ya quedé adoptado Viernes 21 Ya fue el festival, ya terminó Hubo una tormenta, no dejaba de llover, se calmaba, volvía a subir el agua, volvía a bajar, volvía a subir Todo se complicó en la noche Y el sitio donde íbamos a estar era, no era, no era techado Entonces obviamente imposible hacer el evento Pero también imposible la cuestión de moverse de ahí, ¿sabes? No dejaba de llover, o sea, era una cantidad de agua increíble que, como... O sea, estos días no ha llovido, o sea, ha estado nublado Llovió unas pocas veces, ayer creo que en la mañana Pero ya, pues, o sea, normal Hoy, bueno, ayer estaba despejado Por otro lado, pienso que el evento como tal de las filmaciones me sentí bastante decepcionada Es que la primera vez, por cierto, que yo voy a un evento así de grande de cine Que todo encajó, o sea, había demasiadas piezas que yo estaba pensando Cómo iba a poder estar aquí Pero, de pana, es que todo se concentró, todo se movió para que justamente yo pudiese estar acá En muchas cosas, o sea, y eso, de pana, lo agradezco Porque yo pensé, en serio, que yo no iba a poder venir Y esas son las cosas que uno tiene que agradecer Pues, o sea, porque estoy aquí, vi películas nacionales Conocí mucha gente, literal, hice amigos acá Nunca imaginé que pasara Y por eso es que agradezco la oportunidad que tuve Y siento que no puedo despreciar eso Pero, hay una cosa que yo siempre digo O al menos lo pienso muchas veces O al menos creo que es algo que uno debería tener en cuenta Cuando está haciendo algo, no sé Las únicas personas que le pueden tomar en serio el cine nacional Sin importar si es de aquí de Venezuela, si es en tu país Y yo en esta ocasión fui público Yo no tuve nada que ver, yo no participé en ningún corto Yo no envié ningún corto Simplemente fui una persona que quería ver cine nacional Se me presentó la oportunidad y vine ¿Qué hay que tomarnos en serio? O sea, si nosotros no nos tomamos en serio todo esto ¿Cómo pensamos que otra persona de afuera nos va a tomar en serio? Yo no sé, en tal caso, si yo puedo decir este tipo de cosas Porque no quiero que me veten, digamos Esto sí lo he dicho muchas veces El grupo, el gremio, la comunidad cinefila, filmmaker Es muy pequeña Así que al final todos se conocen entre todos Y yo soy una creadora de contenido chiquita Sí, he tenido personas que me han reconocido Que me han visto tanto personas que han visto mi contenido desde hace tiempo O las personas más famosas, más alegrares como tal Que me han reconocido Al menos con el último video que se me hizo viral Que fue el del cine venezolano La recopilación del cine venezolano más bien No sé, me sentí bastante decepcionada Sobre todo por la distribución de los premios No he visto un festival serio que haya pasado eso En todas las categorías En cortos documental, cortos de ficción En cineátomos, por cierto, también En la de universidad hubo un solo ganador Y aparte fue variado No todos se los llevó un solo corto Obviamente, hay ciertas excepciones En que, al menos un corto No me acuerdo como que se llama Lo voy a poner acá El documental que se lo ganó El maravilloso Agave de Goku Uy, se ganó creo que fueran cuatro premios Pero no creo que ningún otro festival de cine Sin importar de donde sea Haya premios dobles Porque en todas las categorías Fue bastante variado No sé si decir que fue justo Porque como digo Yo no vi todas las películas Y no vi... Solo vi un bloque de cortos Pero aún así Se sintió variado Se sintió que... Se lo merecía Pero en los argumentos de ficción En tal caso Sabía Que la sombra del catín Iba a... Iba a tomarse Bastantes premios Porque eso es Bastante eh... Subjetivo No creo que fue bastante serio La distribución de premios En largometraje de ficción Fue muy clara Repito Que soy solo una creadora de contenido de cine Y de películas Y me gusta cine nacional ¿Qué puedo decir yo? Sinceramente Creo que eso no pasa No voy a decir más nada No me quiero meter en problemas Y siento que al decir Solo poquito de la opinión que tengo Me voy a... O alguien va a estar de acuerdo conmigo O me pueden vetar O van a decir Esto se llama Apenas está comenzando Y dije coño eh Pero sé que al menos Habrá personas que estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo Y otras que no Y eso está bien Y ya pues De modo ya Eh... Vi bastantes películas Y eso es lo que me gusta Y lo que... A dobé de esto Conocí gente maravillosa Y me voy a quedar con eso Más que... Con... Esa premiación Creo que eso es lo único que tengo que decir Iba a salir hoy Pero... Como anda lloviendo Está entre nublado Y... Y soleado Y a veces... Hoy ya está... Hoy ya no está lloviendo Pero hay una nube gigante Gris Al frente Entonces... No sé si... Iba a salir Y si voy a salir Voy a cerrar por aquí cerca Porque me da miedo que... Tiene que caiga encima el... El agua Este es el museo contemporáneo De Francisco Narváez Nunca había estado aquí Y bueno... Estaba abierto No sabíamos que estaba abierto Así que ni modo Aquí estamos Voy a ver cositas Me gusta el arte Yo pensé... Que íbamos a estar nada más... No... Que íbamos a desayunar La plaza... Chao... Por eso no me lo traje Pero es que... Es que puede ser lo que digo... Por eso yo digo... Que debe tener... Una camarita de las chiquitas Porque... A mí me da como... Tarde sacar mi teléfono En cualquier sitio Pero yo creo que es paranoia mía Es paranoia Pero... O sea... No sé... Listo... Mira... Vamos a entrar... Estábamos afuera... Que... Las esculturas no tenían nombre... Por cierto... Solo la de Jesús Soto... Que es escultura experimental... Con cables... Cables colgando... Cables colgando... Cables colgando... De Jesús Soto... Hola... Nos dejaban entrar... Si podemos... Entonces estamos aquí... Viendo cositas... No... ...es como... Si... El Non-Marváez... Era un fan de... Adaya... Demarco... Pena Cetra... No tengo pruebas... Pero... Bueno... Tengo pruebas... Si... Después de haber visto a Adaya... Seguido... Dijo... Necesito... Una pieza... Para hacerlo... No me crean... Pues... ¿Qué es mi amigo? ¿Estamos en la Basílica? Llevaba como 10 años sin venir para acá, entonces estaba como que a cada rato se sentía con el calor frío, por eso mismo, o sea como la memoria muscular que me daba no haber estado aquí en tanto tiempo y se ve bien bonita la vida, qué bella, hoy estamos aquí en la plaza, ahí está el Santiago Amariño, literal aquí, estamos aquí sentados, vamos a todos a pico, antes si comemos y luego nos vamos porque tenemos que arreglar las maletas, porque tenemos que salir como a las 9 de la mañana en el ferry, a las 9 de la mañana en el ferry, y luego ya mismo tenemos que arreglarlo para terminar de colgar algo más poco y listo, creo que no sé si usted va a escuchar porque puse el micrófono, o sea como puse a la mano, así, medio tape el micrófono, disculpe de todas formas, no sé, quiero que salga natural todo, esto es un blog, bueno por eso es así, no se escucha más la suya, voy a poner los subtítulos aquí por si acaso no se escucha, lo voy a adivinar, lo voy a adivinar, lo voy a adivinar, ok, a leerlos a vos, si me voy a leer los lados, hola, está bonita, igual de siempre, no sé, no tengo más nada que decir con respecto de esto, está bonito y me gustó venir para acá porque está bien bonita, bueno, son las 9 de la mañana, ya no, de aquí de por la mar vamos al terminal de ferry, de ahí va a ser puerto latino y todo, de aquí, de por la mar vamos al terminal de pasajeros de aquí de por la mar para irnos directo a Ponte Piedra, nos vamos tan temprano es porque hay que estar al menos una hora y media antes de cuando sale, el ferry sale a las 9 de la mañana, así que llegaríamos en más o menos, hace esto, 10, 11, 12, 1, 12, hemos ido a las 3 de la tarde estando ya en Guanta, y de Guanta tenemos que bajar a Puerto la Cruz, entonces, puede ser a las 2 incluso, pero yo lo pongo a las 3 de la tarde más o menos, y bueno, no me puedo extender mucho porque, pues, hay que salir básicamente ya, lo que me falta es meter la última ropa sucia, cepillarme y salir, vamos a ver si desayunar, bueno, no, vamos a ver, tenemos que desayunar ya estando en Ponte Piedra porque al menos está más cerca, y bueno, no sé, estoy como que medio nostálgica por tener que irme, porque me gusta mucho Margarita, y no sé, creo que me puse más nostálgica o medio como memoria muscular, el hecho de estar ya en, ayer en el Valle de la Virgen, entonces estoy como que, si yo no lo muestro, pues sí lo voy a decir, ah, ya, listo, que se quiera, que se quiera, ya nos vamos, ya fue, Margarita terminó, un momento, Margarita terminó, pero fue un buen viaje, aunque todavía no ha terminado porque todavía tenemos que juntarnos en el ferry, el ferry, so, ni modos. Tena, nueve y quince, desde Wanda arrancó antes, y hace más frío. No, 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 no. este es el último capítulo del viaje del héroe cuando ya uno llega al mundo ordinario pero con el conocimiento que tuvo con el viaje de aprender demasiadas cosas justo en el festival en este sentido digamos personalmente lo que me di cuenta que puedo hacer viajes de ese estilo porque si es como la primera vez que yo viajaba fuera del estado no sólo exactamente pero sí sin tuve como mi experiencia de adulto mayor responsable autosuficiente lo cual es bastante extraordinario porque no te no tuve esa oportunidad mucho tiempo creo que me dio más confianza en mí misma en ese ámbito de bueno así si hay que salir salte no sé cómo me voy a recuperar de esa inversión económica que fue el viaje margarita y el festival en sí lo haría de nuevo y luego estaría preguntándome cómo me voy a recuperar de esa inversión posiblemente pero estoy bastante contenta y feliz y eso es algo significante poder ir a un festival de cine conocer mucha gente del medio y es raro porque por fin conocí gente que yo sólo lo conocía que si de notas de voz y mensajes y fue como verlo ahí fue wow si existes y yo también existe para ti o sea ya me puedes poner una cara y la sexualidad que tengo viendo en el festival me di cuenta que ser fanática me abrió muchas puertas y siento que es me siento que fui bastante genuina con la gente que conocí que bajan me tomé una foto con josé ramón barreto me reconoció del vídeo este viral no sé espero no haberle dado mala impresión vi araya que es una película extraordinaria de marco buena cerrada que justamente nos dejó dejó este plano el pasado mayo y que va a seguir siendo un estándar o una maravilla para el cine venezolano ver figuras tan emblemáticas como fina torres ahí puesta como que estaba como a dos metros yo no la saludé porque me dio mucha pena sino que en el festival fue muy fanática loca que todo me estaba impresionando pero es que era de verdad mi emoción y siendo que no debe muchas cosas porque yo estaba ahí viviendo el momento entonces de las cosas digamos más profesionales que aprendí fue que bueno si el gremio confirmé es muy chiquito por esa misma razón se me hizo viral un vídeo de cine venezolano y mucha gente se acercó a mí justamente por ese vídeo o fueron como cuatro personas que se acercaron a mí gracias puede acercarse no tengan pena porque posiblemente yo tengo más pena que ustedes que se toman una foto conmigo diciendo que o sea que me conocen de crear contenido y es como que guau de verdad estoy no sé fue fue loco pensar que estoy llegando a personas reales o sea porque en este momento es como ok tú ves los números tuve las estadísticas pero tú no ves las caras de esas personas y gracias de pana a la gente que se acercó a mí para tomarse fotos porque yo o sea no sé fue como que una especie bastante genial y lo agradezco también y por cierto claudia claudia rojas y ella me estaba hablando y yo estaba tan emocionada que creo que cuando terminamos la conversación después fue como 30 segundos de que me encanta tu vídeo que es en serio y yo es como que lo único que pude decir después me encanta tu trabajo en dirección opuesta me encantó es bellísimo no sé si le dije que queda bellísimo pero supongo que lo pensé cuando se me cuando se fue por otro lado casi me hiper ventiló obviamente siento que no todo fue color de rosa ya lo mencioné sobre lo de los premios dobles que me parece que no lo ha no sé si lo habrán hecho en otros festivales internacionales pero para mí pienso que siento que no es como y si la gente quiere que nos tomen en serio el cine nacional y en general la producción venezolana hay que tomarnos en serio a nosotros mismos y siendo que eso no es muy tomarse en serio nosotros mismos pero como digo yo no tengo potestad para decir yo no soy yo no fui juez yo sólo fui una bicha que estuvo ahí viendo peligros venezolanas hay una otra cuestión que tengo que decir respecto al festival no digo que sean malos sólo es como una observación el anterior festival fue en medida estado medida que pues el festival de cine venezolano estaba patrocinado por el gobierno de aquí de venezuela aparentemente no no lo sé con seguridad entonces el año pasado ganó bastantes premios y premios importantes como mejor película dirección guión mejor actor de reparto edición creo que también la película simón si eres de venezuela sabes de qué trata pero si no lo eres es una película que trata sobre la crisis sociopolítica económica que tuvo el país en los años 2017 2019 más o menos y obviamente eso no es muy amable con el gobierno yo no quiero hablar de política en este vídeo pero creo que es importante aclarar que este festival no tuvo nada que ver con el con el gobierno o sea no fue patrocinado por el gobierno muchos de los patrocinados con contactos externos que no tienen nada que ver y por eso es que hubo muchos momentos en que a carina gómez francos se le agradeció y se le incentivó diciendo que gracias por tener el festival de nuevo porque fue ella quien levantó ese festival o sea pues gracias a ella que se hizo a eso voy el festival tiene estas credenciales que es para poder pasar al festival como tal entiendo el por qué es importante comprar esta credencial si eres cineasta en sí pues así te interesa el mundo del cine obviamente es importante con verte esto siento que contribuimos de cierta forma al festival aunque no tanto como otros patrocinadores de que tuvo el festival pues fueron bastantes esto no lo dijeron al principio o sea esto no los enteramos cuando fuimos a retirar esta credencial si tú querías ver películas venezolanas tú podías ir y decir mira que uno de los chamos que tenía la credencial esta por me dijo que había unos brazaletes para poder entrar en las películas y tú podías entrar gratis al cine a ver películas nacionales y eso no lo sabíamos hasta el momento que retiramos esto y yo entiendo por qué no lo no lo dijeron así abiertamente les convenía que la gente compra la credencial y yo entiendo ese lado porque si ya no está siendo financiado por un ente mayor y estás consiguiendo patrocinios desde otros sitios por obvias razones es mejor que la gente compre la credencial o sea es como una incongruencia de quiero que la gente vea cine nacional pero no hay distribución ni hay campañas para decir mira tú puedes ir al festival a ver las películas lo que te permitía esto la credencial como tal era estar en los conversatorios en los eventos como tal como no es la de apertura pero si la fiesta como tal en la todo lo demás pues y por lo menos para la premiación era importante tener el credencial justo porque así te dejaban entregar sólo estaban dejando entre a la gente que tenía la credencial pero si tú sólo querías ver tú podías agarrar el besalete y entre bajar las funciones por eso creo que el día 2 se llenó completo el cine porque ya se había corrido el abuso de eso que ya la gente que tenía los besaletes puede entrar y de hecho vi un montón de personas que ya tenían el besalete entonces como un punto a considerar pero yo entiendo por qué no lo dijeron hasta mucho mucho después de verdad las el cine hubiese aguantado tanta gente ok el cine de costa azul creo que es un cine bastante grande me impresionó de hecho porque parecía muy bonito pero sólo había de las 10 salas sólo eran 5 salas que están habilitadas pero era nada más para cine nacional o sea nadie podía ver otra cosa que no fuese cine nacional y eso obviamente la gente como que le molestó porque bueno ya no podían ver las películas normales en cartelera las que estaban en su vellado son las que vi o bueno las que intenté ver porque algunas no pude verlas no sé depende de la situación porque esto es muy difícil de cifrarlo yo estaba siguiendo las partes de los anuncios y todo esto si estaban diciendo algo que pues querían que mantener a margarita como sede oficial del cine venezolano porque también van a ser otro en medidas también entonces no lo sé yo creo que es una estrategia interesante por el hecho que margarita es un sitio más turístico en general viéndolo desde otro lado margarita fue la que bueno al menos uno de los estados que más les pegó todo lo de la crisis y todo eso la división de lo que está bien en margarita y lo genial que es se contrarrestre con todos los problemas que tiene margarita por lo menos a que se fue la luz en hecho menos pasó dos veces en stack face también se fue la luz pero por poquito tiempo y bueno cuando fue la tormenta que se fue por completo la luz por bastante esto que fueron como 20 10 minutos al final creo que margarita fue un buen sitio y alimenta de cierta forma el turismo interno del país porque mayormente margarita siempre ha dependido del turismo entonces incentivar el turismo interno funciona y para mí eso es necesario para un estado que se vive o vivía de eso ahorita se ve que está resurgiendo o que está es más estable como tanto con todo y eso hay muchos problemas que ya es situación país no voy a explicar tanto de este punto porque ya al menos si eres de venezuela ya sabes lo que está pasando hay que hay que ver creo que del resto me gustó mucho la experiencia espero la próxima si lo hacen en margarita obviamente voy a ir otra vez pero si lo hacen en otro lado realmente me gustaría poder ir al siguiente festival espero con mucho más preparación o ya más confianza porque creo que lo único que me faltó fue confianza pero estoy muy 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 feliz y qué bueno que la próxima vez ya bueno no sé si en este caso ya podría estar no sólo como espectadora sino como concursante con un cortometraje porque me preguntaban mucho eso que si yo tenía algún trabajo y yo como que solo tengo tres cuartos universitarios y los que son feos pero si me gustó mucho y bueno espero que le haya gustado este este blog la verdad lo hice bastante largo no no era mi intención hacerlo largo pero yo sabía que iba a ser largo pero no tan largo y tampoco quiero extenderme mucho en este punto del esto y el premio oficial del cine maestrolano es para el kiwi de viajero estuvo en todos los sitios del festival sabes que me faltó tomarles fotos con un poco con gente pero bueno no importa y bueno esto es todo no sé cómo es como es que despedida los vídeos y hacemos ya se me olvidó gracias por quedarte hasta el final del vídeo te quedo muchísimo y gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo despide nos vemos en otro vídeo de Daniela Carrillo